NUEVO ROCAFUERTE Mi nombre es Julio Vázquez. Soy nacido, criado aquí en Nuevo Rocafuerte, parroquia Yasudí. La mayoría nace con un remo en la mano, como dicen. Como vivimos en el río, siempre va a estar conectado con el río. Manejar un motor era como, yo soy grande. O prenderlo el motor era, yo sí puedo. Mi mundo ha sido el transporte personal, de pasajeros específicamente. Viene un amigo y me dice, oye, hay una propuesta para que se transporte a los niños del transporte escolar, que es como en la ciudad una buseta que coge a los niños y los lleva a la escuela, y de la escuela los trae. Seis y media está en el puerto de la última casa, la embarcación lista. Y va bajando. Tenía un motorcito, que el motorcito ya estaba como cansado, como ya tenía sus horas de funcionamiento. La intención siempre es mejorar, siempre dar el mejor servicio, siempre ir actualizando. Y para mí la mejor actualización es comprar un motor. Obviamente el Mercury es un motor, como dicen, un poquito más y habla. Tiene todos sus sensores que van a decirte que está funcionando mal. Trabajar con sus motores es menos contaminación, menos gasto de combustible. Es un buen motor. ¿Para qué? No necesita más de él. Se va con sus 60 caballos, se va. Es un lindo motor. Es un lindo motor. Y unalawí en el que unos equipamentos se va. La fin de la vida. uería.